Así es, por ciento uno punto cinco Kiss FM Adulto Contemporáneo por Boom Radio, la radio de los venezolanos unidos por el mundo gracias una nueva mañana por acompañarnos, feliz lunes como les decía más temprano recuerden que pueden escucharnos en cualquier parte del mundo a través de boomradio.com ver en directo cada una de nuestras transmisiones de lunes a viernes a través de boomradiotv, arroba boomradiotv seguirnos en nuestras redes sociales arroba boomradio, arroba uncaféconxia y arroba xiabertoni, como les estaba diciendo en el noticiero, contentísima porque este fin de semana regresó nuestra cuenta oficial xiabertoni, de esta manera venimos con mucho trabajo para poder visibilizar aún más esa búsqueda de una mejor calidad de vida para todos ustedes y acompañarles en este recorrido, nuestra ciudad en el Zulia, por clásicos cien punto cinco nuestra señal también pueden escucharla en seno con zeta punto fm slash radio slash keys aunque creo que es mucho más fácil era ingresar a través bueno ahora se me olvidó como era Genesis Zeno y buscaban el link para podernos encontrar porque tienen que ir a donde están las radios en la parte de emisores y encuentran keys fm también para escucharnos en vivo y directos de cualquier rincón del mundo ahorita se me olvidó y yo lo tenía anotado y ahora no lo tengo pero es así con zeta seno punto com si no me equivoco Genesis corrígeme si era verdad si es así seno punto com si porque no hace faltar seno cero punto com y van al a donde está precisamente radio si ahí se conectan mire vamos a arrancar directamente me tocaba ampliar algunas noticias de los titulares compartidos más temprano en nuestro noticiero pero ya tengo en nuestra red ya en línea en zoom a nuestra queridísima susana rafali nuestra primera entrevista de esta mañana y no vamos a perder ni un solo segundo porque este tema realmente nos ataña a todos hay que visibilizarlo y hay que revisar lo que está ocurriendo con la crisis alimentaria en venezuela que por cierto no es nada nueva pero cada día pues se agrava más arroba susana rafali quien es nutricionista venezolana profesional acreditada precisamente en protección y asistencia humanitaria defensora de los derechos humanos rafali o susana querida que gusto saludarte esta mañana que bueno tenerte ya te veo con el cafecito en mano con aroma siempre es una posibilidad así es es muy temprano Shia me da muchísimo gusto estar otra vez contigo sabes que que te queremos te respetamos y y a mí me congoe mucho siempre la formalidad con la que le has hecho un espacio a la desnutrición infantil en tus programas así que un gusto estar contigo otra vez gracias gracias es mutuo y tú lo sabes hablar de de nutrición en el país y hablar de este problema alimentario es un tema que que nos agobia a todos no solamente y en este caso como como medio de comunicación como periodista que se dedica imagínate al área de la salud sino como madre como ciudadana y creo que todos los oyentes que nos están ahorita escuchando y viendo en esta plataforma están de acuerdo de ello ¿dónde estamos hoy? hemos retrocedido de hecho nosotros siempre y tú has sido una terca optimista has buscado poner el foco para visibilizarlo buscando el cambio y lamentablemente esto no está ocurriendo Susana Sí Chía quizás lo más conmovedor de la introducción es cuando dices que no es nuevo ¿no? porque se tiende a confundir porque quienes estamos en esto monitoreando y poniendo en marcha los programas de protección buscamos siempre dos tipos de problemas la desnutrición aguda que es la que causa de la mortalidad infantil esa ocurre uno la detecta en las cuatro o seis semanas que comienza pero entonces uno se confunde pensando que que el problema es nuevo que el problema comenzó hace dos meses pero no es la misma desnutrición aguda pero la primera vez que hablamos hace cinco años sucedió en los niños chiquitos que teníamos entonces y ahora está sucediendo en los niños chiquitos de ahora también es decir que las circunstancias del contexto que llevan al niño a la privación de alimento y a la privación de cuidado se ha mantenido se ha mantenido si es cierto que el año pasado cuando recién se declaraba la pandemia hace dos años en los últimos 18 meses por las restricciones sanitarias que conllevó la pandemia la alimentación se hizo muy cuesta arriba para las familias sobre todo porque en Venezuela se vive mucho de la economía chiquita de la proximidad de la informalidad del día a día entonces veníamos con unos niveles de desnutrición que habían registrado un poquito de mejora al principio del año 2020 porque en ese momento desaceleró la inflación y la gente tenía mayor poder de compra pero luego de la pandemia aumentó terriblemente la desnutrición aumentó un 70% y ese pico comenzó a bajar pero lo que hemos notado a lo largo de todo el 2021 y como entramos en el 2022 es que a pesar de que bajó esa desnutrición tan alta por la pandemia no ha llegado a tener unos niveles que uno considere adecuados nunca es adecuado un solo niño desnutrido ya es inadecuado pero cuando cuando te sobrepasa la desnutrición grave el 10% de los niños que están que estás evaluando ya eso es consistente con los umbrales de una crisis de salud pública y eso es lo que tenemos ahora la desnutrición infantil aguda que es el indicador de desarrollo no es que no importe la de los adultos pero la desnutrición del niño pequeño cuando está sobre estos niveles de gravedad que lo estamos registrando que es por sobre un 10% de niños con desnutrición grave ya eso se puede considerar una crisis de salud pública de orden humanitario en el sentido de que si no haces algo se te van a morir y es una crisis no solo porque son muchos sino porque las capacidades que tenemos para atenderlos a todos a tiempo son limitadas claro no estamos hablando solo de la cantidad de las cifras sino que estamos hablando de no poder dar respuesta ¿no? eso determina la emergencia ¿cómo se traduce el día a día alimentario de estos niños que están dentro de la desnutrición? ¿qué es lo que han dejado de consumir? ¿qué es lo que no está en la dieta de estas familias venezolanas? yo te lo voy a contestar con las mismas palabras pero creo que con una forma más conmovedora ¿han dejado de consumir alimentos? ¿han dejado de consumir agua? alimentos alimentos ¿no solamente como tú nos has dicho en varias oportunidades proteína carne sino que ahora estamos hablando no pero lo que voy es que han dejado de consumir alimentos han dejado de consumir agua potable y medicamentos y inmunizaciones básicas y han dejado de consumir amor han dejado de consumir a este nivel después de 5 años que tengo yo hablando contigo de esto la nutrición se reposa sobre 3 pilares fundamentales es como un tripoide el primero es alimentos el segundo es saneamiento y salud y el tercero es cuidado y afecto están menoscabadas las 3 cosas después de una crisis que se ha sostenido en el tiempo por más de 5 años es muy es muy difícil que un niño consiga una nutrición efectiva no solo porque no tiene a la mano los alimentos que necesita sino porque su mamá y sus cuidadores se fueron migraron y lo dejaron con una abuela o lo dejaron con un hermano mayor y porque tenemos un colapso un deterioro masivo del acceso a los servicios públicos básicos entonces yo entiendo tu pregunta pero quiero resaltar que a este nivel el menoscabo es generalizado en esos 3 pilares en cuanto a la propia sin palabras para poder atajar eso estoy porque lo que acabas de decir es realmente muy fuerte porque estamos hablando de todo lo que genera el bienestar de ese pequeño para poder contribuir a un adulto sano a un adulto con posibilidades eso está totalmente menoscabado con lo que tú acabas de decir o sea no solamente es alimento acabas de decir el amor la presencia se me cayó el estudio aquí en vivo directo wow tremendo Susana entonces me ibas al punto lo que te mencionaba por ejemplo nosotros hemos visto en los últimos cuatro años como ha aumentado la proporción de niños que vienen a las jornadas de cáritas o que vienen solos un niño que se te presenta con cinco ocho años a quien se le da una indicación o que vienen como te estoy diciendo con un abuelo con una abuela o que vienen con sus hermanos mayores entonces en el caso del niño más pequeño en el niño menor de un año lo que le está faltando ahí es lo fundamental que es la lactancia materna no esperábamos que ese niño que en esa casa hubiera alimentos para ese niño no en esa casa lo que tenía que haber era un cuidado una lactancia materna una madre con la posibilidad de dar de mamar yo veía las imágenes de la señora de Trinidad que le balearon al niño el día que sucedió y las imágenes desafortunadas que tuvimos que ver del velorio y yo decía que en qué le fallamos a esta mujer que se tuvo que hacer al mar con un niño en los brazos ¿dónde está? ¿dónde esta señora ¿por qué no le llegó el parto humanizado? ¿el bono del parto humanizado? ¿por qué no le llegó el bono de la lactancia materna? ¿dónde están todos estos mecanismos de protección social que el Estado pone en marcha? que ha anunciado el que ha comentado de que están ahí activos yo me lo preguntaba igual aparte de lo desgarradora de esa noticia de esa situación ha sido yo yo pasé unas horas sin poder respirar con lo que está ocurriendo y tienes razón ahí está la respuesta a esta grave crisis que tú has venido denunciando y denunciando y que cada vez vemos menos menos camino menos luz no vemos salida claro a los niños a los niños pequeños les falta un cuidador porque somos una población en proceso de 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 desmoronamiento o sea somos un país roto o sea es que no es cualquier cosa que se hayan ido más de 6 millones de personas ya entonces a ese niño le está le está faltando estructura afectiva le está faltando alimentación en casa el niño ya después que pasa esa fase de la lactancia materna quedan tomando agua de arroz estos son unos niños de arroz vienen con unas desnutriciones proteicas enormes tenemos niños que llegan a una olla comunitaria a sus 2-3 años que nunca han comido un pedacito de carne o de pollo son niños que crecen con cualquier tubérculo porque esto es una tierra bendita esto es un trópico porque caminas media hora y ya tienes una mata de plátano pero eso no es se convierte una nutrición efectiva y el otro punto antes de que se nos termine el tiempo yo introduje diciendo que era esa desnutrición aguda que a pesar de que esto es una crisis vieja sigue habiendo desnutrición aguda aguda porque está pasando en los niños más pequeños y es reciente tenemos ya después de 5 años una acumulación de este problema en un proceso crónico que en los niños se refleja como retardo del crecimiento entonces fíjese si tú recuerdas bien yo no te hablé ni en el 2016 pero ahora es momento de decirlo yo quiero ser enfática con esto porque esto es dramático para una nación más del 30% más de un tercio de los niños que vienen a pedir ayuda a los programas humanitarios del país ya llegan con retardo del crecimiento es decir con ellos no se puede hacer más nada que salvarles la vida pero llegan con un potencial menoscabado estos son niños que entran recuperan peso con nosotros se recuperan una anemia pero su crecimiento ya se afectó y de ahí no se regresa de esa afectación no se regresa entonces esto tiene un impacto tremendo para su propia vida este va a ser un niño que no va a terminar la escuela primaria posiblemente va a ser un niño con problemas cognitivos aunque uno lo vea normal correteando y haciendo una vida normal va a ser un adulto que va a entrar en un mercado laboral muy desfavorecido y va a ser el papá y la mamá de la pobreza y si eres una niña eso determina que tengas niños con desnutrición cuando seas adulto entonces esto que tremendo lo que estás diciendo de verdad estoy sumamente conmovida porque además una de las cosas que te iba a preguntar es hacia dónde vamos entonces un mediano largo plazo y ni siquiera largo plazo un mediano plazo y aquí está muy claro ante esta esta circunstancia esta realidad estamos viendo en los venezolanos que vamos a cambiar por completo la estructura de cómo éramos y por supuesto eso se va a traducir en una sociedad enferma en una sociedad con una educación como tú dices ni siquiera básica pero además yo lamento mucho porque en el gabinete hay personas muy conocedoras del tema nutricional y han tenido que haber asesorado esto eso no solamente comprometió el capital humano del país en términos de productividad sino que cada niño con desnutrición en su infancia va a ser un adulto paradójicamente con obesidad con diabetes con enfermedades le recarga exactamente la carga sanitaria de un niño desnutrido cuando es adulto es 260 veces la que hubiese tenido si comía bien pero yo quiero además mencionarte que también desde las primeras veces que hablamos de esto hasta ahora podemos estar optimistas en el sentido de que se desplegaron mecanismos de ayuda la respuesta humanitaria es mucho mejor ahora que la que teníamos en el 2018 hay muchas organizaciones abocadas a esto pero eso no está llegando ni al 30% de los niños que necesitan esta atención y la otra cosa muy favorable es que el Estado permitió la entrada al país del programa mundial de alimentos que se están enfocando justamente en los niños más pequeños pero eso tarda su tiempo en hacer y yo lo vería como una solución a muy corto plazo porque lo cierto es que estas agencias humanitarias no están llamadas a sustituir al Estado entonces yo me preocupa muchísimo que mi mensaje para ti hoy sea no alcanzamos a detenerlo esto no lo pudimos detener y los impactos son a largo plazo es realmente preocupante yo te agradezco muchísimo porque sin duda alguna hay que visibilizar lo bueno que tú sabes que soy una terca optimista y vivo proyectando las cosas que se hacen para llevar esa calidad de vida pero hay que proyectar lo que no está bien para buscar un cambio para que por favor se haga algo porque yo creo que con esta situación y con tu gran reporte y tu trabajo de tanto esfuerzo que sabes que ventilación es absoluta tienen que despertarse a los que tienen en sus manos ahorita hacer programas no solos porque yo estoy de acuerdo en que nunca he estado de acuerdo con el papá gobierno he estado de acuerdo en que todos formemos parte de un cambio pero tiene que activarlo sin duda alguna desde desde el principio de la gerencia yo ayer estaba haciendo un reporte sobre las tendencias del 2021 y dejé los números que son niños y me fui porque dije porque en un mes estaba en 11 y al mes siguiente estaba en 16 la desnutrición por ciento y entonces me fui y lo primero que hice fue ver el comportamiento del valor del dólar el acceso a gasolina el histórico de las protestas sociales y yo dije y me volví a decir a mí misma esto es el colpo o sea yo no puedo estar buscando en la conflictividad social de un país o en las medidas económicas las causas de la desnutrición infantil porque eso lo que es es reflejo de que no pudimos hacer nada con la protección social en una nación en la que los mecanismos de protección social se dispararan a tiempo esto no ha tenido que haber pasado debía haber quedado obligada las mujeres y los niños de toda esta crisis del país de los que nos incendiaran por dentro y los que nos incendiaran en la calle entonces bueno hoy por hoy como te digo hay algunos rasgos positivos en el sentido de que se desplegó algo de ayuda humanitaria ya la flexibilización económica en los últimos dos años y sobre todo la dolarización de facto que hay en el país ha permitido que se produzcan más alimentos pero esto está llegando a las personas que lo pueden pagar eso te iba a decir está llegando a un grupo entre comillas con privilegios y no está llegando a este grupo que estamos hablando las dos sabemos que la situación de hoy es mucho mejor que la del 2016 que teníamos que hacer cola y no se conseguían alimentos y todo esto la oferta alimentaria ha subido un poquito lo cual no quiere decir que sea suficiente hoy mismo la cantidad de alimentos que puede manejar el Venezuela para para su en forma agregada para toda su población no alcanzaría para que comiéramos todo o sea hay un déficit de un 20% al menos la oferta alimentaria está muy lejos de llegar a ser una un contexto de seguridad alimentaria plena pero hay mejoras con respecto al al 2016 sin embargo esto de no tener unidad monetaria de que el el trabajo perdió su valor porque lo que ganas en bolívares con siete bolívares no no haces no no haces una compra de mercado no es la respuesta del mercado entonces toda esta esta oferta alimentaria un poquito mejorada es inaccesible para para el grueso de la población más vulnerable Susana no tengo palabras de verdad desde desde el principio de esta conversación te dije mi admiración total sé el trabajo enorme que estás haciendo por cierto me preocupaba y ya tenemos que despedir pero cuando me hablaste de que el programa mundial de de alimentos de las Naciones Unidas se supone que hay un hay una una forma de que se está empezando a aceptar la ayuda me preocupaba que el informe de este año ellos hablaron de que no pudieron poner a Venezuela en su en su informe no precisamente porque no tenían datos oficiales es decir que seguimos bueno lo de los datos oficiales hemos hablado a lo largo de la última década que no tenemos datos oficiales de por parte del gobierno en ninguna área y en esta tampoco no y me preocupaba eso porque es necesario estos datos la gente a veces no entiende pero es necesario para poder entender dónde estamos parados y dónde vamos y cómo responderlo claro además son agencias que están permanentemente alertando que el plan humanitario de respuesta para Venezuela está subfinanciado desde que el mecanismo comenzó tenemos un plan humanitario de respuesta que cuesta mucho trabajo y que no ha recibido nunca ni siquiera el 45 o 50% de su valor total tenemos una respuesta humanitaria no solamente con una meta destinada al 30% de las necesidades sino que para ese 30% solo se ha recaudado menos del 50% de los fondos que se necesitan entonces llama mucho la atención que le den tan poca visibilidad a la situación que es lo único que ayuda en el sentido de poder movilizar ayuda para Venezuela yo entiendo que el informe era un informe que que avizora los países que van a empeorar y que ellos no avizoran que la situación empeore lo cual no quiere decir que no sea mal y que tenga que reflejar claro 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 clarísimo Susana y gracias por poner el foco en este inicio con la alimentación más importante o tan importante como esa nutrición de proteínas que requiere que fue la del amor que además también nos preocupa muchísimo y el abandono porque tú has formado parte de nuestro reto contra la violencia infantil durante años siempre has estado muy protagonista con Oscar Misle con Secodab con cada una de las organizaciones que hacen vida en el país que se trabaja para ello y entonces se ha incrementado la violencia de nuestros niños niñas y adolescentes dentro de este cuadro tan crítico de salud de alimentación de todas las casas que hay el más fuerte entonces también es la violencia contra ellos que lo estamos viendo día a día es crítico no sé si ya quieres decir algo 30 segundos para despedir porque estos micrófonos son tuyos si estamos a este nivel además como cuerpo humanitario del país estamos tratando de entender dónde estamos parados cómo continuar no es lo mismo animar a un cuerpo humanitario de un país cuando la emergencia es aguda y se acaba rápido y comienza la reconstrucción que una emergencia que se perpetúa en el tiempo sin pronóstico e incluso se llega a olvidar estamos muy cansados es difícil mantener al equipo motivado doctora qué es lo que pasa vamos a hacer esto toda la vida no paran de llegar niños entonces de verdad me preocupa mucho pero bueno decir que aquí estamos que con esto vivimos y que siempre vamos a poner un voto de confianza y de fe en que tendremos una Venezuela más a la altura de sus capacidades y de sus derechos en algún momento yo voy a seguir creyendo que Venezuela fue posible y será posible y será posible que la sea gente como tú te mando un abrazo gigante gracias te quiero mucho hasta luego yo más yo más me despido de esta parte del programa vamos a hacer publicidad acompáñenme hacemos un corte y venimos enseguida continuamos con esta agenda informativa adelante estudios y cada entrega es una presentación publicitaria de digital el mundo se hizo digital y lo digital es digital del centro diagnóstico docente de las mercedes pensamos en tu salud de hispana de seguros cerca muy cerca de ti gracias al equipo de PIT Servicios protocolo y transporte Caracas Venezuela a nombre de respira libre el centro respira libre spot hill medicina alternativa cambios de hábitos arroba spot hill ve gracias al centro wall street english para hablar inglés online o presencial gracias